¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y como podrán ver, vean lo que tenemos por aquí La edición coleccionista de Marvel's Spider-Man 2 va a tocarle un hermoso unboxing para ver las 19 pulgadas del venoso Solo para que se den una idea, así queda en comparación con la edición coleccionista del primer juego Llegó en una caja gigante de parte de Amazon, antes era cuadradita, ahora es un rectángulo gigante Vamos a ver qué tal está el contenido que hay dentro Y como no puede ser de otro modo, nos acompaña el señor Cutter Oxidado para abrir este hermoso paquete El Cutter Oxidado siempre hace su chamba caballeros Adiós a la caja gigante Ok, esto es lo que trae dentro, trae como pueden ver un hermoso estuche con el logo en color blanco Pero rodeado de negro, como no podría ser el simbionte No sé ustedes, pero me hubiera gustado que pusieran el logo como tal del traje negro, pero pues no quisieron Adiós caja gigante, que está pesada, eh Miren, acá tenemos un pequeño vistazo de lo que viene en esta colección Y a mí eran las instrucciones para armar la estatuilla Esa no me la esperaba, digo, para qué necesitas instrucciones para algo del estilo Pero, ok, hay que armarla Esto me da un poquito de esperanza porque pensé que era una sola pieza Y por eso tenía miedo de que se fuera a romper Y bueno gente, pues tenemos primero el Steelbook Que como saben, es una controversia porque no trae el disco Nos vendieron un Steelbook sin disco Ahí podemos ver un poquito de la fundación Emily May Que es importante dentro de la historia del juego Y pues esa hermosa imagen de Miles Morales y Peter Parker Contra el Venoso Que, a ver, ya acabé la historia y realmente Se pasaron de lanza con este villano Creo que hicieron un gran trabajo, no sé ustedes Y bueno, ahí tiene como el Steelbook un brillo interesante Es metálico, entonces, pues bueno, ahí pueden ver como le rebota la luz Y los personajes, curiosamente, se distinguen bastante del fondo Está bonito, pero, pues digo, si no tienes disco Esto nada más es un adorno, un pizapapel Un zotecatón, que es como, es un cartón de huevo, hermano Está bien atorado, eh Está bien, bien atorado Lo quitamos Y ahí está, señores, la estatua Ah, miren, está bien guardada Está bien guardada Miren, ahí tenemos al Spider-Man Tenemos al Miles Que, ah, Miles y viene pegadito al Venoso La Peter Parker puede sacarlo y tenerlo en una posición distinta De hecho, esta me parece que es una de las pantallas de carga del primer juego Oigan, está bonito esto, eh Para que puedas tenerlo ahí separado si quieres El detalle de la figura, la verdad, pues Yo siento que no está mal Ahorita la vamos a comprar con la del primer juego Pues siento que es una bonita figura No está mal pintada como yo esperaba De hecho, recordarán que hice un video criticando esta edición Y, pues al menos en cuanto al pintado Pues siento que no está nada mal La araña está bien pintada No se sale de los bordes Como la que podía llegar a ser el primer juego Vamos a ponerla de este lado Ok, la que si viene de una sola forma Es la del Venoso y el Miles A ver, vamos a sacarla Vamos a agarrar mejor de Venom Porque está El torso está más Más duro, ahora sí, como dirían Pues miren, ahí está ya Paradita Está guapa hasta eso, eh O sea, no Siento que no le falta nada Miren nada más Está guapa hasta eso, eh Siento que no le falta nada Acá están las garras Las garras también están picuditas, eh Ahí debemos atorar la telaraña de Spider-Man Ahí está su lenguota del Venoso Bastante bien Y ahí tenemos al buen Miles Morales Que está colgando con su Venom Blast Este no tengo tanto problema Porque como Venom lo está agarrando del pie Pues no hay problema Aquí escondidito está La telaraña de Peter O sea, la hubieran puesto al frente Lo ponen ahí abajo Y pues uno quizá puede olvidarse De que está ahí Pero bueno, vamos a ponerla aquí con el Peter Y eso es todo lo que viene en la caja Desgraciadamente ¿Dónde está mi disco? No lo sé Vamos a cobrarte 5 mil pesos Por una edición coleccionista Sin disco Y sin libro de arte Como la del primer juego La telaraña está aquí en su En su escuchito Entonces vamos a sacarla Ahí ya se fue para acá Vale Pues no es la gran cosa Digo, sí Se nota que es un alambre Duro Tenía miedo de que fuera un plástico Que se pudiera doblar fácilmente Pero parece que al menos Iba a poder aguantar el peso de Peter Porque la verdad Ahorita que lo estoy sosteniendo No es muy pesado Este Spider-Man Entonces creo que no va a haber Mucho problema Ahí ya tiene su agujerito Para poder atorar la telaraña Y vamos a ponerla En las 19 inches del venoso A ver, vamos a ver Miren, ahí ya quedó Y ahora Tenemos aquí a nuestro hermoso Peter Parker Vamos a atorarlo Con la telaraña Y listo Ahí está gente La hermosísima estatua Fácil de armar La verdad En cuanto a detalle Y tamaño Pues creo que es más De lo que esperaba La base de simbionte Está bonita Digo, tiene aquí Un pequeño brillo Que me hubiera gustado Que todo el traje de Venom Se viera así Porque el personaje Se ve opaco Digo, no es que esto Este mal Pero, no sé Siento que también A mí personalmente Me gusta que el venoso Brille Y tener esta textura Creo que le habría Ajudado bastante Digo, se nota Que se va a poder sostener Bien porque Es bastante ancha Y no sé Está en una posición Pues en mi opinión Bastante cómoda Para la estatua Creo que no va a tener Ningún conflicto Y pues ahí está gente Vean nada más Está bonita Digo, honestamente Tenía muchos Mucho miedo Porque especialmente Esta parte La de Peter Sentía que se iba a estar doblando Y la verdad Sí está rígida Vean cómo la mueves Y toda la estatua Se va con ella Quiere decir que sí Es una buena base Y pues va a ayudar bastante A que no se nos vaya a caer Entonces Pues eso gente Ok chicos Y ahora para que dimensionen Un poquito El tamaño de esta cosa Que sí está O sea, está gigante Vean, está más grande Que mi cabeza Les digo Ya viéndola Sí, sí está rígida Creo que todos mis temores Fueron silenciados Estoy viendo la araña Más de cerca La del venoso Y está bien pintada Hasta eso O sea, le metieron calidad Fue por culpa de esto Que no incluyeron Más cosas en la edición Coleccionista Tipo No sé Libro de arte Y demás Que sí venían En la edición Del primer juego Y hablando de Vamos a compararla Con aquella Para que vean Más o menos La diferencia Entre ambas estatuas Que de hecho En calidad Sí debo decirles Que esta le da 20 patadas Por ejemplo Los dientes de Venom Realmente están picudos Bien pintados No se salen de sus bordes Lo cual está bien Lo mismo con la lengua Ahorita que estoy viendo Más de cerca Miles También me agrada Cómo se ve El puño del Venom Blast Tiene ahí un gran detalle Como que se transparenta Porque pues El vato ven que Es una especie De rayos X Peter también está bien pintado Hasta eso Se nota que Fue meticulosamente hecha Porque a diferencia De la del primer juego Donde la araña blanca Sí podía tener algunos bordes Que estaban muy mal pintados La de este No De hecho Hasta la calidad de la pintura Me atrevería a decir Que es mejor Acá está en comparación De tamaños Gente Vean nada más Obviamente la diferencia Es clarísima Esta pues A ver La mía no está Fea realmente Pero sí debo decirles Que hay algunos Problemitas en Pues sí En el nivel de detalle Que tenía A diferencia de esta Que pues bueno Ya quizás se comprende Un poco el por qué Es más cara La del primer juego Se podía sentir En algunos puntos Como de un hule Bastante corriente Honestamente A ver Hay otro Conflicto Que me llama la atención Y son estas cosas Las Steelbooks Que si bien Esta pues era Más minimalista Me hubiera gustado Que esta fuera la misma Pero en negro Con el logo del simbionte Pues la original Sí traía El disco Y aparte Los DLCs La nueva Viene Totalmente Vacía Solamente trae Pues el código Del juego Pero vean Vacío O sea Esto es una práctica Que honestamente A muchos Sí les estaba molestando Y tiene mucho sentido Debido a que Pues yo ¿Para qué quiero esto? O sea Bro Pudieron meter el disco Y no les costaba nada Pero bueno Supongo que cosas de la vida Sumado a que bueno La del primer juego Tenía este minilibro de arte Que pues es más pequeño Obviamente que el que venden Es un ligero vistazo ¿No? A lo que podía ser Los diseños de la historia Y siento que algo así Le habría vendido bastante bien Venía empastadura Y pues eso Su alerta de spoiler Ahí para que Esta le valió madre Digo Bueno Me estaba en todas partes Y pues nada más Para presumirles Este Hermoso Comic de precuela Que no venía con la edición Coleccionista Sino que PlayStation Me lo regaló Pero lo tengo aquí a la mano Y pues nada Quería mostrarse Los muchachos Que te cuenta Algunos momentos Clave De De lo que pasa En la vida De Peter y Mary Jane Antes de los acontecimientos Del juego Y eso es todo Pues nada gente Esa es la edición Coleccionista La verdad es que Pues bastante simple En cuanto a contenido La estatua Honestamente me sorprendió Pensé que iba a salir Decepcionado Iba a decir Joder wey Que acabo de pagar Pero honestamente Está bonita O sea Está guapa Seguramente vas a encontrar Algo con mucho más detalle Allá afuera De otras marcas Pero digamos Si te llama la atención Específicamente Este diseño de Venom Miles Morales Y Peter Es una buena opción Creo que lo único malo Donde ponerla De hecho Me sigo preguntando Donde la voy a recargar Allá atrás Porque está gigantesca Y también Honestamente La pose para mi No fue la mejor Pudieron haber puesto A Peter un poco más Enrollado aquí Con Venom Digo la telaraña Es un buen detalle Pero no lo sé Eso sí Les digo Este Ya viendo bien Este alambrito Es rígido O sea ya Despreocúpense De lo que les había dicho De que podía irse doblando Con el tiempo No sucede Y pues nada gente Espero les haya gustado Este unboxing Déjenme aquí abajo En los comentarios Que opinan Ustedes gastarían En algo así O piensan que es Totalmente necesario Yo pues bueno Aquí para generarles Contenido Pues tenía que Traérselos para ustedes Y bueno Detalle extra El código que tengo aquí Es de la edición Digital Deluxe Que incluye Aparte del juego completo Los 10 trajes Diseñados por esos Artistas Tan comentados Pero pues bueno Es lo que hay gente Así que pues Déjenme acá abajo En los comentarios Que es lo que opinan Acerca de ella Y pues nada Estuve jugando en Twitch Toda la campaña Ya la terminé Así que si alguno Quería apoyarme Pues ya se fregó Porque ni vi Redes sociales Como por 3 semanas He vuelto caballeros Y pues nada Esperen la reseña Si viene mucho contenido Del videojuego Voy a buscar la manera También de resubir Me han estado pidiendo Demasiado que suba Los momentos clave De la historia O mi reacción Voy a ver que puedo hacer Con eso Espérenlo durante Los siguientes días Y pues nada gente Espero se hayan divertido En este hermoso Unboxing de las 19 pulgadas Del Venoso Y nos vemos La siguiente No olviden suscribirse Convertirse en miembros Del canal Para tener más contenido Como este Y ya está Peticiones fuera Los dejo Nos vemos Unboxing de las 20 pulgadas Gracias por ver el video.